Bueno, tenemos que hablar de este hombre que se llama Juan Manuel Montauti. Le dicen la momia, pero les damos la identidad correcta porque es bajo este nombre que esta persona de 46 años fue acumulando un prontuario enorme. De esos de tipo pesado, de hombre acostumbrado al delito organizado. Sí, y este es delincuente con carnet, con carnet de delincuente. Este no es ni pibe chorro, ni puntero. No, 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 este es un chorro chorro. El chorro con... ya lo va a explicar Rolando, pero pirata de asfalto, asalto a fábrica, asalto a curtiembre, hace eso, dale. Richard, es una modalidad de delincuente que conocemos hace tiempo en la Argentina. Son los tipos que se dedican al delito, ladrones profesionales, que suelen tener en la Argentina muchísimos vínculos de sociedad con policías corruptos. Porque son delitos los que ellos cometen que son muy difíciles de consumar si no hay alguien que mira para otro lado, alguien que entrega información, alguien que no te sale a perseguir. La piratería del asfalto es el delito madre en esto de complicidad entre delincuentes y policías. ¿Por qué? Porque saben lo difícil que es robar un camión con acoplado y llevárselo sin que la policía te alcance. Entre que el chofer avisa, entre que el que está monitoreando la carga avisa y vos escapás con un camión que va a 80, 90 kilómetros por hora cargado, con un montón de valores, vas por una ruta y no te encuentran. Bueno, en general hay zonas liberadas. Ahora vamos a entrar en el detalle de los antecedentes de este hombre, pero queríamos con Richard hacer una primera pincelada del perfil de la momia. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos hablando de la momia? Porque la momia estaba detenido, estaba preso en la unidad 21 de Campana. Sí, señor. Una unidad que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense, el Servicio Penitenciario que depende del Ministro de Justicia de la provincia, de Julio Alac. Ah, sí. Digo, para que se ubiquen, está el Servicio Penitenciario Federal y este es el Bonaerense, el que depende de la provincia. Un hombre de perfil bajo, Alac. Finalmente tiene perfil bajo porque no hace nada, pero bueno, es otra cosa. Es otro tema. Lo cierto es que la momia había sido detenido el año pasado. Ya les vamos a contar por qué, pero era por un robo grande de piratas del asfalto. Lo mandan a la unidad 21 de Campana. Queda a disposición de un juez que se llama Gabriel Castro. Quizá lo recuerden porque Gabriel Castro es el juez que insistió una, dos, tres, cuatro veces hasta que logró darle la libertad a Elegante, al cantante. La escarcelación extraordinaria, le decían que no, extraordinaria, le decían que no, bueno, lo libero. Finalmente estaba con mucho ímpetu para liberarlo. Bueno, este mismo juez, Castro, es el que toma nota y se conmueve porque la momia plantea que tiene problemas cardíacos, que tiene una afección. Y entonces pide la momia algo que no le dan a cualquier preso, Richard, que es la atención extramuros. O sea, que guardias, que te tienen que custodiar para que no te escapes, lo lleven hasta un centro médico para atenderlo. Paréntesis, el Servicio Epitenciario Bonalense tiene cárceles con hospitales adentro y tiene médicos que trabajan. Cuando te sacan es porque es algo muy extraordinario, Richard, algo que no te pueden tratar ahí en la cárcel, en un centro de baja complejidad. La momia dijo, tengo problemas cardíacos. Perdón, ahí te voy a interrumpir. Sí. ¿Qué problemas cardíacos? Hay infinidad de problemas. Una afección cardíaca. La verdad, cardíaco entra un montón de cosas. Las malas lenguas dicen fingir un infarto, pero no nos hacemos eco. No, no nos hacemos eco, pero está la versión. Teniendo en cuenta lo que va a pasar después, hay versiones anteriores que eran rumores que tienen o adquieren una categoría más sólida. Ya dejan de ser rumores y pasan a ser una sospecha. De hecho, de la sospecha puede pasar a ser una certeza. Pero el rumor entonces era, le dio un infarto, le dio un infarto. Bueno, está bien, le dio un infarto. Bueno, lo vamos a llevar, le pide permiso al juez Gabriel Castro, la defensa de la momia, para que lo lleven al hospital zonal de Campana. Y el juez dice, sí, bueno, que lo lleven, que lo trasladen. Sí, que lo lleven, que lo lleven. Entonces, lo trasladan una vez, Richard, va, se hace atender, lo llevan de vuelta a la cárcel. Parate ahí, lo trasladan una vez. Entonces, yo estoy en la esquina, veo pasar el coso, 6.45 de la mañana salió del penal. El otro, che, fíjate vos qué ruta tomó. Sí, no, agarró por acá. ¿A dónde lo llevaron? Está al lado, pam, pim, pam. Ya tengo el plano. Pero lo llevaron una segunda vez al hospital. Bueno, ahí está. Segunda salida, lo vuelven a llevar y vuelve a la cárcel sin novedad, Richard. Sin ningún tipo de inconveniente. Siempre el mismo tipo de procedimiento. Lo llevan en una camioneta, no en un furgón, en un móvil de esos, viste, que ven en las películas, cerrado, con rejas. No, una camioneta. No, no, porque es un ser humano, escúchame, no tiene su dignidad. ¿Cómo lo vas a poner en tres rejas? ¿Estás loco vos? Pero es un tipo... ¿Vos te pensás que estamos en Estados Unidos? ¿Estás loco? Pero escúchame, ¿qué estamos en Regina Coeli, que es la cárcel de Roma? No, estamos en Argentina. Pero este está acostumbrado a las armas largas. ¿Vos te pensás que estamos en Marsella, que las cárceles son una mugre? No, querido, estamos en Argentina. ¿O qué te pensás? ¿Que estamos en Madrid? ¿O en Barcelona, que las cárceles... Ahora no me viene el nombre, pero las cárceles... O en El Salvador, no estamos en El Salvador. No, 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 pero no, esas son cosas de Sudaca. Escuchá, no, no, estamos hablando del primer mundo. No, querido, por favor, eso que lo hagan ellos, que tienen como dos mil años haciendo cagada. No, dejá, nosotros no, somos un país nuevo y vamos por el tema este de que el que las hace no las paga. Todos los llevamos. Y el que las hace, y las está pagando, que las pague poco. Y que las pague bien, cómodo, reposera y todo eso. Porque la dignidad humana, los tratados de derechos humanos y qué sé yo, y toda la mano esa. Que sí, es cierto, pero no hace falta ir ahí, en el 18 de la Constitución. No me voy a desviar. Dale, contalo, porque si no, es que... Te va a agarrar, déjalo así. Te va a agarrar inevitablemente, Richard, porque a Montauti, en el tercer traslado, lo sube en una camioneta 4x4. Vos me dirás, bueno, blindada, como los patrulleros. Sí, claro. No. No, van a un boliche. No, no, no. Una camioneta común y corriente del Servicio Penitenciario. Sí. Donde iban chofer, un guardia adelante, otro guardia atrás y Montauti. Los llevan... Tres. Tres. Con el que manejaba. Y mejor dicho, tres guardias con el que manejaba y él, cuatro. Los llevan, Richard, hacia el Hospital San José. Cuando lo están llevando... Hospital San José, mirá vos. Estaban a 300 metros de la bajada de la Panamericana del ramal Campana. Se aparece una camioneta y se les cruza delante al móvil que llevaba a Montauti. Esto, según van a contar después los guardias. De hecho, está el audio de lo que modulan después. Pero te quiero ir planteando esto. Sí, sí, sí. Ahora lo vamos a escuchar, el audio. Le cruzan, según el relato oficial, le cruzan una camioneta común. Una camioneta Ford Ranger azul o negra. Según las fotos, azul. Pero hay dudas sobre esto. Le cruzan la camioneta. Se bajan cuatro tipos. Con fusiles FAL. Armas largas. Con fusiles FAL. ¿A dónde? Amenazan a los guardias que están trasladando a la momia. Ahora, los guardias se bajan de la camioneta, entregan las armas. Tomá. Los rescatistas, por llamarlo de alguna manera, no disparan un solo tiro. Amenazan. Los guardias se bajan, se entregan. Entregan las armas. Los de la banda agarran las armas. Le dicen dame las armas a los del servicio penitenciario. Claro, dame las armas. Y le dan las armas. Le dan las armas. Dame las armas. Tomá las armas. Saltale las esposas a la momia. Abrí, abrí. Lo bajan a la momia. Se suben a la camioneta y desaparecen. Sin disparar, un solo tiro, se lo llevan a la momia Montauti. Qué fácil. Los guardias no habían advertido algo que sí habían advertido los vecinos, que es que la camioneta esta, Richard, estaba esperando. Desde las nueve de la mañana, nueve menos diez, dicen los vecinos. Estaba la camioneta parada con los cinco tipos, el que manejaba, y los cuatro que se bajaron ahí, arriba, esperando. No le llamó la atención a nadie más que a los vecinos. Que dijeron, che, esta camioneta acá esperando, con cinco tipos arriba, qué raro. Pasan los guardias del servicio penitenciario, le cruzan la camioneta, lo bajan a Montauti, se los llevan los rescatistas, insisto con esto porque es un grupo comando, pero no eran ladrones, o sea, son delincuentes. Las armas, algunas de las armas las tiran a los patios de los vecinos. Una pistola, por ejemplo, de los guardias, la tiran al jardín de un vecino. ¿La pistola de los guardias? Sí, porque no les interesaba. No les interesaba, tienen fusiles FAL, además no iban a robar armas. No, no se llevan las armas. ¿Sabés lo que cuesta el alquiler de un FAL en el Bajo Mundo? Montón de plata. Dale, seguí. Y las armas tampoco son baratas, en general el delincuente más común se lleva las armas. Claro. Si sos más sofisticado y sabés que con esa arma después te vinculan al hecho, la descartan, se usan la camioneta y se escapan. Richard, los guardias del servicio penitenciario llaman a la policía y avisan que la momia había escapado. Si les parece, compartamos el audio. A ver. Porque, escuchalo, Richard, y ahora hablamos un poco de los colores. Yo no lo escuché, vamos a escucharlo, dale. Al servicio penitenciario, sobre cuatro masculinos en una Ford Ranger, color negra, único dato del dominio, Alicia Francisca, habrían rescatado a un detenido en traslado, detenido, Montauti, Vasallo. Los mismos habrían fugado por ruta 6. Reitero, una Ford Ranger, cuatro por cuatro, color negra, dominio parcial, Alicia Francisca, con cuatro masculinos armados con armas largas. Interceptaron un vehículo de servicio penitenciario y rescataron a un masculino detenido, Montauti, Vasallo. Para que tengan en cuenta. Richard, el audio decía una Ford Ranger negra. Sí, pero vimos, mientras estábamos ahí escuchando el audio, vimos una camioneta azul. Y los testigos, los vecinos, porque hablamos, dicen que la camioneta era azul. Qué confusión más extraña que tuvieron los que avisaron de este episodio, dijeron, che, mirá que se escapa de una camioneta negra, búsqueda de una camioneta negra. Pero la camioneta era azul. Una confusión que puede hacer fracasar toda búsqueda. ¿Una Ranger? No parece que sea negra. No, porque de hecho es azul. Sí, bueno, es azul. No disparaba un solo tiro. No. Estaban esperando. Vos decías, te trasladan una vez, te trasladan dos veces y hay alguien que puede ir anotando los tiempos. Pero también es cierto que, además de esto, como plus, alguien te puede avisar, che, mirá que está yendo la camioneta. Mirá que... Sí, por supuesto. Sí, también es eso. No, digo, todo sumado. Eso es... Tener anotado cuáles fueron las salidas anteriores es inteligencia previa. ¿Vieron cuando te dicen, hicieron inteligencia previa? Bueno, se fijaron cuándo salió, de dónde salió, qué ruta tomó, a dónde fue, qué igual fue la ruta de vuelta, cuántos hombres iban con la momia, etc. Eso es hacer inteligencia previa. Se puede hacer eso, que es un laburo. Para esta gente es un trabajo. Entre comillas, ya lo sé, no hay andeputián o diciendo boludeces. Es una tarea. O se puede levantar el teléfono y decirle, che, sale a tal hora, va para tal lado, agarra en tal ruta. Listo, ya está. Y te agarran la bajada esa... Sí, la bajada de la Panamericana, los podés ubicar. Si quieren, podemos ir viendo, también tenemos un mapa, para que vean un poco cómo fue todo el trayecto, los puntos, la cárcel. Vamos a decir que esta momia come. Sí, sí. No tiene, no está tan... Habría que ver cómo está el colesterol, habría que ver cómo está el colesterol, sobre todo si dice que tiene afecciones cardíacas. ¿Qué? No se sabe si tiene afecciones cardíacas. O sea, todo ese movimiento, que cardíacamente no lo afectó. Ahí estamos viendo en pantalla. Sí. El penal de Campana, el hospital San José, a donde iban, y el lugar del ataque, que está, obviamente, dentro de la ruta, perfectamente... Una ruta bastante sencilla. Sí, bastante sencilla. La pelotudez esto. Hace derecho, dobla y ya está. Está bien que lo digas porque uno ve en las películas, y las películas están basadas, muchas de ellas, en un verosímil, en la realidad, que cuando tenés que trasladar un preso peligroso, un preso complicado, vas cambiando de ruta. Buscás una ruta que no sea previsible, que no sea la más directa entre los dos puntos que vos tenés que unir. Vas por una, agarrás una calle lateral, avisás a la policía de la zona, che, miren que estamos trasladando a este muchacho, que es complicado, estén atentos. ¿No? Él es muy buen periodista. Es muy, muy bueno. Es muy bueno. ¿Eh? Es muy bueno. Este... Ahora... Sí, tiene que ser así. Ahora, ¿qué hicieron? Venga, venga, venga. A ver. Hicieron así. ¡Prum, pum, pum! Ya está. ¿Dónde te van a agarrar? Y acá. Te agarran acá. No, cerca de la cárcel no. Te agarran lejos en la cárcel. Sí, cerca del hospital. Es sencillo. Y cerca de la Panamericana, Richard. Y cerca de la Panamericana. Ahora, a mí me sigue llamando la atención los fusiles FAL. Sí. Me sigue llamando la atención los fusiles FAL. La forma en que los tipos... Mejor dicho, la forma no. El hecho de que los tipos hayan estado esperando, con los vecinos que lo estaban mirando, pero decían, a ver, el día, la última vez que un cana o un fiscal o un juez fue a preguntarle a un vecino, habrá sido cuando mataron a María Norma, a Norma Mirta Penjerez, que en el año 72. A los vecinos no le preguntan nada. Entonces, estaban ahí lo más pancho los tipos, esperando, esperando, esperando el momento que le den la orden para ir. Porque los tipos tienen que saber en qué momento pasa por ese cruce. Cruce, ¿no? O bajada. Sí, una bajada de unos metros. Fantástico. Estaban ahí, muy profesionales. Les voy a decir una cosa. Vio que en la Argentina hay descenso en materia educativa, en materia de salud, en materia de política, en materia de economía. Hay descenso en todos lados. Bueno, la delincuencia también, salvo el que está entrenado. Los delincuentes argentinos no están entrenados. Están entrenados los civiles si pasaron mucho tiempo junto con policías corruptos. O los policías corruptos. Están de manera que están entrenados. Si no, el delincuente común no está entrenado. El delincuente que vive de la delincuencia, ¿eh? No está entrenado. Hace lo que le sale, va, asalta acá y después asalta allá. Ahora, el tipo que tiene la información para ir a asaltar a una curtiembre o una fábrica o un camión, ese tipo está entrenado. Está entrenado, a veces son ex-miembro de Fuerza de Seguridad, otras veces no. A veces trabajan en conjunto, pero no es común. Esto salió en las noticias porque no es común que rescaten un preso. No es común. Ahora, lo que hicieron. Vamos de vuelta a los antecedentes. Ahora vamos a los antecedentes de la momia que se come los... Parándome en eso que vos decís. Sí. Cualquier delincuente entrenado sabe que lo último que tiene que hacer es estar en grupo adentro de un vehículo con fusiles FAL esperando. Salvo que tenga... Bueno. Porque, digo, corres qué riesgo corres. Que el vecino llame al 911 y diga, señores, mire, hay una camioneta, está en la esquina de mi casa, están ahí desde hace rato, son cinco tipos arriba de la camioneta. Cualquier policía honesta, al escuchar eso, va con un patrullero, los revisa, se encuentran con los fusiles FAL, van todos presos por la tenencia de ese tipo de armamento. Es una posibilidad. Pero si vos sabés que nadie va a acudir al llamado, que vos estás esperando algo que sabés que va a ocurrir, que el riesgo es bajo, porque aparte hay otra cuestión, no se disparó un solo tiro. No, no se hace falta. ¿Qué clase de guardia? No, es decir, nada. Cada uno cuida su vida y se entiende. Está todo bien. Esa es una vieja discusión que no la vamos a dar acerca de que lleve uniforme cuando sale en cuestiones de prevención. Sabe o tiene en su background la posibilidad de enfrentarse a tiro. Pero al margen de eso, al margen de eso, los guardias de seguridad no se resistieron. Están apuntando, están apuntando, bueno, no hay nada que decir. Yo siempre, más allá de lo que ocurrió con los guardias de seguridad que trasladaban a este mentiroso cardíaco. Un mentiroso de acá a la luna. Que me traigan todos los exámenes cardíacos que tiene, a ver si tiene algo. Porque yo también me puedo fingir agarrándome el pecho, cualquiera lo puede hacer. Bueno, volvamos. Con fusiles FAL y con una limpieza, rapidez y seguridad, y dice, pero el tipo está entrenado. Ahora, supóngase que no. ¿Por qué yo no me puedo despegar de eso? ¿Por qué no me puedo despegar? Por lo que dijo Rolando al principio de todo. Los antecedentes de este hombre, está, que tiene vínculos con la policía. Un delincuente que tiene vínculos con la policía. Un delincuente que tiene vínculos con la policía. El paso siguiente es, ¿qué golpes cometió? Golpes que necesitan información. ¿Quién tiene esa información? Porque mire que la vagancia, acá llegó hasta los delincuentes, como le dije antes. Los delincuentes profesionales, los pibes chorros son otra cosa. ¿Sí? ¿Quién tiene esa información? ¿Quién la ofrece la información? ¿Cuánto se lleva el que ofrece la información? ¿Cómo, si todo suele mal? ¿Cómo pasa sus días en prisión aquel que fue instrumento del que dio la información? No la va a pasar muy mal. De hecho, yo leí una nota que me llamó la atención. Los cuatro primeros párrafos hablan de que este tipo en la cárcel era un poronga. Los cuatro primeros párrafos de una nota que estaba referida al rescate de este tipo. Y empiezan los cuatro primeros párrafos diciendo que este en la cárcel era de Gardel. Que nadie se mete con él. ¿Quién es así? Un tipo que tiene vínculos con la cana. Si no, no, ¿eh? Si no, no. O si no, si llegás, después de recibir 400 navajazos, facazos y qué sé yo, llegás vivo, puede ser que tengan un poquito de respeto. Puede ser. Si no, tenés que estar... Si no, tenés que ser... Richard, la momia... Más, mire, más claro, lo que pasa es que este mundo no es el que le cuentan a usted. Ustedes le cuentan otro mundo. Y ese mundo no existe. El mundo de los alcapones, de la garza sosa, del gordo, no existe ni existió. En este país, por lo menos. Desde hace 60 años, por lo menos. 50, por lo menos. No existe. Dale. Lo que quería contarles para profundizar lo que planteábamos al principio, que la momia es un tipo con antecedentes muy pesados. Para que se den una idea, en 2003 secuestraron, y se presume asesinaron, a un estudiante, a Christian Schaerer. Seguro les va a sonar el nombre. La banda que lo secuestró, y que se presume lo mató, porque nunca apareció lamentablemente el cuerpo, pienso en Pompeya, en la mamá de Christian, era una banda de delincuentes muy pesados, muchos de ellos dedicados originalmente a la piratería del asfalto, dedicados también al contrabando de armas, dedicado al robo de ganado, con muchos vínculos con la policía. Bueno, a Montauti se lo menciona en la investigación del secuestro de Christian Schaerer, como parte, o por lo menos como ramificación, de la banda que comete el secuestro. Estoy hablando del año 2003. Veinte años atrás ya se hablaba de este hombre. Pero no solo en esa causa se habló de Montauti. De la momia se habló también, Richard, en otro secuestro y asesinato aberrante, que seguramente todos recuerdan, que es el de Candela Sol Rodríguez. ¿Se acuerdan? La nenita de Villa Tesey fue secuestrada, que su mamá la buscó por cielo y por tierra. Carola Labrador termina apareciendo asesinada, Candela. Mientras la buscaban, lo que primaba como pista, y de hecho a la postre se iba a confirmar, era que se trataba de delincuentes vinculados a policías corruptos. Esto, en la causa Candela, está clarísimo. Gente que tenía banca de sectores de la policía bonaerense. Mientras la buscaban, a Candela, los policías que no estaban en ese mismo arreglo, los que estaban tratando de recuperarla, hallaran la casa de la momia Montauti, buscándola. ¿Por qué? Porque había mencionada en la investigación una camioneta Foreco Sport, igual a la que tenía la momia, que andaba en el delito. Por eso, le hallan a la casa a la momia, finalmente no lo imputan. No lo imputan. Por ese caso, pero para que sea una idea del perfil de tipo, ¿sí? Le hallan la casa. En la investigación de Candela Rodríguez, en 2011, encontraba una camioneta con material genético de Hugo Bermúdez, que sí fue condenado por el secuestro y el asesinato de Candela. Es muy cercana la relación. De Candela. Si es tu camioneta y hay ADN de uno de los autores del crimen de Candela, condenado, es muy estrecha la relación. Pero bueno, quedó ahí. Él queda afuera porque tenía vínculo con Bermúdez, pero no directamente con el secuestro de Candela. En 2012, con un cómplice, secuestra en Ramallo y libera en Campana. Mirá qué casualidad, Richard. Campana, la conoce bien, ¿eh? Conoce bien Campana, ¿no? Conoce bien Campana. Sí, él y lo suyo. Secuestran y liberan después a un empresario para robarle la camioneta. Le dieron prisión domiciliaria. Sí, es un secuestro, ¿eh? Secuestro, es un secuestro. Ay, pero Richard, prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria, secuestro. Vos sabés que hay policías que lo recuerdan mucho a Montauti y Vasallo porque mientras estaba con ese arresto domiciliario, con tovisera electrónica, tenían que ir una y otra vez a la casa porque sonaba la alarma, porque violaba esa prisión domiciliaria. Pero nadie se la revocaba, ¿eh? No. No, los policías no están para eso. Escuchame una cosa. Entre 2013 y 2017, con prisión domiciliaria. También tuvo tres pasos por distintas cárceles, Montauti. Esta con prisión domiciliaria es la promo. ¿Viste que a veces conseguís? Sí, 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 a veces conseguís. Cliente habitual. De verdad. Estuvo preso en el penal de Marcos Paz entre 2017 y 2019. Todas son causas que se iban sumando en el legajo, en el prontuario de este hombre. Luego, en 2020, va a integrar una banda que simula un control policial en Moreno, otra zona donde se movía muy bien. Pará. Integra una banda que simula un control policial. O sea, se hacen pasar por policías. O eran. No todos. Pero este asunto lo conocen muy bien. Dale. En ese falso control policial, me quedé con lo que dice Richard, porque con Ricardo mismo hemos escrito libros hablando de delincuentes, policías que utilizaban sus uniformes para fingir controles policiales oficiales y secuestrar gente. O sea, altopolicía, eran policías, pero su objetivo era el secuestro, no el control. Esto es más viejo que la Argentina. Secuestran a un vecino, lo llevan a la casa, se la saquean. Esto está con un expediente. Por eso lo contamos. Tiene muchas más que obviamente nunca llegaron a expedientes judiciales, Richard. Siguen los antecedentes. Tenemos más, ¿no? De este hombre. ¿Por qué? Porque va a ser detenido en... Esto te lo voy a contar con precisión de fechas. Por favor. El 7 de enero de 2022, del año pasado, Montauti y su banda, son cinco hombres en total, van a una curtiembre en Paso del Rey, en Moreno, y se roban un cargamento que en ese momento estaba valuado en 30 millones de pesos. Estamos hablando de un año y medio atrás. Calculen la inflación. Era un cargamento de cuero que iba a ir hacia España. ¿Se entiende esto? Iba a ir a España. Tenían el dato exacto y se fueron. Yo vi el video, Richard, de este hecho de Paso del Rey. Se fueron con el camión cargado de cuero. O sea, fueron a la empresa donde estaba el camión con el cuero que tenía que ir hacia el puerto. Amenazan a los empleados, no lastiman a nadie. Típico de este tipo de delincuentes, porque saben que eso agrava la situación procesal si los detienen. Y también saben que dispara alarmas más urgentes de la policía, que le dicen, mirá, hasta acá te puedo cuidar, disparaste, mataste a un tipo, ahí no podemos. Van, amenazan, se suben al camión cargado de cuero y salen manejando el camión. Se lo llevan. Se van con el camión y en un momento cometen un error. Se acerca alguien, creen que Montauti, con un BMW al camión. Esto lo consigue la justicia, el registro fílmico. Y así llegan a Montauti y lo terminan deteniendo por piratería del asfalto, por este robo de la curtiembre. Va preso al penal de Campana, lo pone en el pabellón literario del penal. ¿Eh? En el pabellón literario, Richard, donde vos podés hacer cursos de literatura, lees libros, discutís, tenés taller literario, aprendés a escribir. ¿A la momia? Sí, a la momia. Porque se porta muy bien. ¿Vos sabés que estos presos en la cárcel... ¿Tienen conducta ejemplar 10? Siempre 10. Son tipos intachables adentro de la cárcel. Obvio. Digo, país, se sientan, leen a Borges, leen un libro, comentan, y esperan al momento. Y esperan que le den un ataque cardíaco para después... Bueno. Escuchemos una cosa, escuchemos una cosa. ¿Vos sabés que la gente se fue allá? Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Sí, te voy a explicar por qué. Al público no le gusta que le hablen de delincuentes. ¿No? No. Le gusta en todo caso que hablen de cantantes acusados de delincuentes. Pero delincuentes profesionales, no. Sin embargo, quien así piensa, no sé si son todos muchos, no sé, pero hay gente que le escapa. Quien así piensa, se fija en la momia. Y la momia es lo menos importante acá. La momia es un pelotudo, uno más, uno más. El día de mañana morirá en la cárcel, pero el día de mañana le agarrará con alguna enfermedad. El día de mañana le pegarán un tiro en morón, como dice la canción. Es un personaje... ¿Cuánto tiene? ¿50 años? Es un personaje descartable. Lo importante es el modus operandi. La manera en que lo rescatan es una ventana para ver cómo actúan los presuntos malos policías. O cuál es la negligencia de los encargados de cuidar a los tipos con antecedentes penales y condenas. Eso es lo que importa. Ese es el tema. El sistema. Este es un pingo palino más boludazo. Está bien. La momia se come a los chicos como la vieja canción de Martín Cadaquía. Está bien. Es un boludo. Lo que importa es lo otro. Este no es algapone. No es nada. Lo que importa es lo otro. Es el sistema corrupto que hay alrededor de los momias, alrededor de los hígados... Hígado... ¿Cómo es? El hígado Muñoz. El hígado Muñoz. La Garza Sosa. Pachu Peñaflor. Pachu Peñaflor. El otro, qué sé yo, no sé, bueno. El Gordo Valor, etc. O el Gordo Valor... A él le venía una inspiración divina y le decía hay que robar ese camión blindado. No. No. Bueno, entonces. Eso es lo que importa. Eso es lo que estamos diciendo. No hablan de inseguridad. Esto es inseguridad. La momia es lo más importante. Es más, es un personaje pintoresco que nos permite a nosotros cagarnos de risa de este tipo.